... Un muerto y tres heridos en atentado criminal que se registró en el parque del barrio Bello Horizonte de Valledupar Dos personas muertas y dos más heridas dejó accidente de tránsito en carreteras del Cesar Comenzó construcción de polideportivo en Lando Marín Artistas vallelatos siguen apoyando a la Radiotón Virtual 2020 Declaran alerta amarilla e intensifican vigilancia por lesiones con pólvora en el Cesar En Becerril realizan jornada de atención primaria en salud Es un hecho, colombianos tendrán acceso gratuito a la vacuna contra el COVID-19 Por el delito de abigeato, un hombre fue enviado a la cárcel en el municipio de Cogasi En Valledupar se conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad Real Valledupar se convirtió en el primer clasificado a la semifinal de la Superliga Profesional de Microfútbol Dos victorias y una derrota en Copa Caribe de Baloncesto para el equipo de Valledupar Suscríbete a nuestro canal de YouTube Somos RTA Noticias Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Y arrancamos con una noticia política de última hora Tiene que ver con la renuncia de la defensora del pueblo en el departamento del Cesar Denia Zuleta Quien venía desempeñándose en ese cargo desde hace unos cuatro años Zuleta ha presentado carta de renuncia ante el defensor del pueblo La cual ha sido aceptada Ella le ha dicho a RTA Noticias Que posiblemente vendrán nuevos proyectos profesionales que los contará oportunamente De esta manera arrancamos nuestra emisión de hoy y vamos con otras noticias El Ministerio de Educación Nacional ha decidido investigar la situación que se ha registrado en la Universidad Popular del Cesar Relacionada con la elección de José Sierra Laforí Como nuevo rector encargado de ese centro de institución educativa superior La Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González Ordenó la apertura de investigación preliminar por la elección presuntamente de valera irregular De José Sierra Laforí Como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar Mediante la resolución 022-462 del 1 de diciembre de 2020 La ministra ordenó la apertura de investigación administrativa preliminar A la Universidad Popular del Cesar A los miembros del Consejo Superior Universitario A los administradores, directivos docentes O cualquier persona que ejerza el control en la UPC La decisión es con el fin de verificar las posibles infracciones A las normas de educación superior Relacionadas con la violación abierta a normas de tipo estatutuario Tras elegir a José Sierra Laforí como rector encargado En estos momentos en la UPC existen dos rectores Raúl Gutiérrez Maya y José Sierra Laforí Que dicen tener la legalidad para ejercer las funciones como tal Y tomar las decisiones administrativas para el manejo de la universidad Este hecho ha sido criticado por la comunidad en general Y se espera una pronta intervención del Ministerio de Educación Para corregir el entuerto y de la Procuraduría General de la Nación Para que investigue el caso y sancione a los responsables Si hay amérito para ello Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes Desde casa seguimos informando a través de RTA Noticias Una persona muerta y tres más heridas Fue el saldo de un atentado criminal Que sufrieron personas que compartían Que estaban departiendo en el parque de Bello Horizonte Nororiente de esta capital Momentos en el que varias personas se encontraban Supuestamente consumiendo sustancias alucinógenas En el parque de Bello Horizonte de Valledupar Cuatro sujetos desconocidos llegaron y atentaron en contra de sus vidas Los cuatro hombres, al parecer Se movilizaban en dos motocicletas Y uno de ellos desenfundó un arma de fuego Y disparó en repetidas ocasiones Contra la humanidad del grupo de personas En este ataque sicarial resultaron heridos Jader Castro Carrillo Schneider Ortega Palomino Y Luis Charris Uno de estos menor de edad Una vez se conoció del atentado La policía inició las investigaciones Para conocer los móviles y autores de este hecho Que dejó como saldo un muerto Y tres personas heridas Ubaldo, muchas gracias Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes Varios artistas vallenatos se unieron a la Radiotón Virtual 2020 E invitaron a sus seguidores a realizar las donaciones Los artistas vallenatos se han unido a la Gran Radiotón Virtual 2020 Invitando a sus seguidores a que hagan sus donaciones a las cuentas de la Liga contra el Cáncer del Cesar Bancolombia Cuenta Corriente 523 Raya 055-035 Raya 15 Ida Vivienda Cuenta de Ahorros 256-0000-1999-74 Este año el apoyo para la Radiotón Está a un clic de tu corazón Desde cualquier parte del mundo Haz tu donación a la Radiotón Virtual de Valladupar Hasta el 31 de diciembre Cabras, tu grupo favorito Se unió a la campaña con Jader y Kenel Y yo también apoyo a la Radiotón Así que ya sabes, haz tu donación Te lo dice Jader de tu grupo favorito Cabras Hola amigos, les saluda Kenel Sweet de tu grupo favorito Cabras Y quiero invitarnos a todos a que este año apoyemos la Radiotón Que lidera la Liga de Lucha contra el Cáncer Está a un clic de tu corazón El compositor de hermosas canciones vallenata José Alfonso el Chiche Maestre También invitó a sus seguidores Amigos que tal, soy José Alfonso el Chiche Maestre Y yo también apoyo a la Radiotón Y los invito a ustedes también a hacer su donación Es muy fácil, solo a un clic de tu corazón El Mono Zabaleta, otra de las voces nuevas del Valladato Envió su mensaje para todos los corazones solidarios ¿Qué tal mi gente? Los saluda el Mono Zabaleta Y yo también apoyo a la Radiotón Vaya Uno de la Dinastía Díaz, Diomedes de Jesús Se une al Radiotón virtual Para que sus seguidores apoyen esta noble causa Por los enfermos de cáncer Amigo, te invito a que hagas tu donación a Radiotón Está a un clic de tu corazón Así que ya sabes, te lo dice Diomedes de Jesús Apóyalos Haz tu donación hoy por los enfermos de cáncer Hola, les habla Gloria Buya Soy sobreviviente de cáncer hace 23 años Desde los inicios de mis síntomas El primer lugar que visité Fue la Liga de Lucha contra el Cáncer en Valledupay Allí recibí apoyo médico, psicológico y emocional Por eso hoy te invito a que te vincules económicamente Con esta noble causa Todos los días son de Radiotón El alcalde Melio Castro González Ha puesto hoy la primera piedra Del gran proyecto de construcción del polideportivo De la urbanización Nando Marín En el sur de la ciudad Con una inversión de 2.200 millones de pesos El alcalde Melio Castro González Inició la construcción del gran polideportivo De la urbanización Nando Marín En el sur de Valledupar Aquí lo importante es poner este grano de arena A todos los amigos de Nando Marín De Lorenzo Morales, de Leandro Díaz Para que sientan que lo estamos arropando la administración Que obras son amores Que vamos a invertir 2.200 millones de pesos Para la comunidad Para la gente que más lo necesita Según el mandatario municipal El escenario deportivo Contará con cancha multifuncional Gradería, cubierta y módulos Para que los niños, niñas y adolescentes De esa gran parte de la ciudad Puedan desarrollar sus actividades deportivas preferidas Para que puedan coger el camino del bien Y para que puedan tener espacios de recreación Espacios sanos para la gente Muy satisfactoriamente lo acogemos Ya que realmente estábamos necesitando esta sobra Para esta parte vulnerable y desplazado por la violencia Como tal que la plata se vea reflejada en estas comunas Creemos en nuestros niños y jóvenes Y por ellos trabajamos con todo el compromiso Afirmó Castro González En el municipio de Agustín Codazzi Una persona fue enviada a la cárcel Por el delito de aviejeado Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación El juez segundo promiscuo municipal Con funciones de control de garantías De Agustín Codazzi Cesar Impuso medidas de aseguramiento privativa De la libertad en establecimiento carcelario Contra Javier Humberto Simanca Ortega Como presunto responsable del delito de aviejeado agravado El cargo no fue aceptado por el imputado La captura de Simanca Ortega Se produjo el pasado martes 1 de diciembre Cuando fue sorprendido por integrantes del Ejército Nacional En inmediaciones a la finca La Platanera Ubicada en zona rural de Agustín Codazzi El capturado estaba en compañía de otra persona Que huyó del lugar cuando sacrificaban a un sebo moviente Durante el operativo las autoridades encontraron En poder del imputado Un arma cortopunzante Con la que presuntamente estaban cometiendo el hecho La información suministrada por el propietario del animal Sacrificado Es que los prejuicios económicos Producto de este delito Son de 4 millones de pesos Además del estado de preñez del animal Lo que define la conducta como grave Hoy queremos felicitar a todos los médicos Los de nuestro país Especialmente a los médicos de Valledupar y El Cesar Se ha conmemorado hoy el Día Panamericano del Médico Para todos ellos Nuestras felicitaciones Una pausa De vuelta a otras noticias Esto es RTA Necesita llantas para automóviles Camión o camionetas Ven a Upar Lantas Y sigue rodando seguro Conéctate desde la comodidad de tu casa A través de los canales no presenciales de Nueva EPS Y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS Gente cuidando gente Gimnasio del Saber A través de nuestra labor pedagógica Formamos niños y jóvenes Con competencias comunicativas En la lengua inglesa Lectura crítica Y destrezas en el uso De las herramientas tecnológicas Promovemos la práctica De valores éticos Morales y espirituales Para una adecuada convivencia Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber Porque me prepara en la lengua inglesa Tecnología, la ciencia, la arte, la música y la espoca En Supergiros Todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó girando y ganando con Supergiros Donde todos tus giros Se pueden convertir en una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros ganas girando Aplica en términos y condiciones Vigilado Mintic Y para este 24 ¿Ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío Navidad no es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo aprobado Brilla Y por compras iguales o superiores a un millón de pesos Podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla de gases del Caribe Vigilados Supergiros Autoriza Coljuegos Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende ¡Compruébelo! En Radiología e Imágenes Doctor Demetro López Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes Donde te ofrecemos servicios de alta calidad Con tecnología de punta Entre los cuales tenemos Mamografía digital con tomosíntesis Y biopsia por fusión de imágenes Para más información Comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetro López Calidad, oportunidad y certeza Clínica Optalmo Piñeres Ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata Y 25% de descuento en cirugías de terigio Más pegante tisular orgánico Que reemplaza la sutura Y ofrece un posquirúrgico menos doloroso Sin molesias, picor o enrojecimiento Brindando una pronta recuperación Y una excelente cicatrización Con el mejor oftalmólogo y retinólogo Del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Optalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vítreo En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra que realices Igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate Uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre No participan empleados ni entidades públicas Aplican términos y condiciones No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor ¿COVID-19? A metros Hay tres cosas que no debes olvidar Para evitar la propagación de este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos de manera frecuente Mantén tu distancia Y evita las aglomeraciones de personas El autocuidado es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local Y Hospital Eduardo Redondo Daza Dos personas perdieron la vida En un accidente de tránsito Registrado en las últimas horas Siendo aproximadamente las 6 y 30 de la tarde Del miércoles 2 de diciembre Dos uniformados adscritos a la estación de policía San Alberto Que se encontraban adelantando labores de control Y verificación de una motocicleta Y sus ocupantes Sobre la vía Panamericana Kilómetro 94 Vía Limaza San Alberto Frente al barrio Oasis De esta localidad Fueron embestidos Por un vehículo de carga Dejando como resultado Dos personas fallecidas Y dos heridos Como consecuencia de este hecho Perdieron la vida El patrullero Gustavo José Manjarrés Miranda Y el civil Yorman Rafael Jiménez Solórzano El patrullero de 29 años de edad Llevaba 9 años en la institución Oriundo de Santa Marta Y dejó a su esposa Junto a dos hijos De 8 y 6 años respectivamente La policía informó Que el otro patrullero Tiene 32 años Y resultó ileso Mientras que están heridos Una mujer y un hombre Que viajaban con Yorman Rafael Las autoridades de salud Del Cesar Desarrollarán Intensos operativos Para controlar El uso indebido De pólvora Especialmente Por los menores de edad La Secretaría de Salud Departamental Declaró la alerta amarilla En el Cesar Durante la temporada De fin de año Comprendida Entre el 1 de diciembre De 2020 Y el 16 de enero De 2021 De la misma manera Los alcaldes De los 25 municipios Tendrán la responsabilidad De regular Vigilar Y controlar En sus territorios La fabricación Almacenamiento Transporte Comercialización Manipulación Y uso de la pólvora Las secretarías De salud locales Instituciones prestadoras De salud Y empresas administradoras De planes de beneficios Deberán activar Los planes de contingencia Y la intensificación De la vigilancia De lesiones Por pólvora Durante la temporada Además Se les reiteró Cumplir con lo dispuesto En el decreto 4481 De 2006 En cuanto a la prohibición Absoluta De la venta De artículos Pirotécnicos A menores de edad Y personas En estado De embriaguez Finalmente Se les exhorta A activar Los comités Intersectoriales Para la vigilancia Y respuesta A eventos Con pólvora Y los consejos Municipales De gestión Del riesgo Con el fin De implementar Las acciones De prevención Y control Dirigidas A la comunidad A las EPS E IPS Del departamento Se les reiteran Las disposiciones Frente a la atención Integral Que deben brindar A los lesionados Por la manipulación Y uso inadecuado De la pólvora E intoxicaciones Por fósforo blanco Así como La vigilancia Intensificada E inmediata De estos eventos Con especial Énfasis En los días críticos 7, 8, 24, 25 Y 31 de diciembre De 2020 Y 1 de enero De 2021 En el municipio De Becerril Cesar Realizan Jornada Atención Primaria En salud Con el objetivo De brindar Bienestar A los habitantes Del barrio Villaluz La alcaldía Municipal De Becerril Liderada Por Raúl Machado Luna Realizó Jornada De atención Primaria En salud Esta actividad Estuvo dirigida Por la Secretaría De Salud Municipal Donde participó El hospital San José De Becerril Y la policía Nacional Cabe destacar Que la jornada Se realizó Bajo todos Los protocolos De bioseguridad En donde resultaron Beneficiados Los habitantes Con los servicios De medicina General Odontología Crecimiento Y desarrollo Para niños Y niñas De este sector Planificación Familiar Control De vectores Citologías Y pedagogía Sobre la prevención Del COVID-19 Se van conociendo Cada día Las informaciones Nuevas informaciones Sobre la vacuna Del coronavirus Las plenarias Del Senado Y Cámara De Representantes Aprobaron La conciliación Del proyecto De ley Que garantice El acceso Gratuito A la vacuna Contra el coronavirus La iniciativa Ya pasó A sanción Presidencial Y solo le resta La firma Del presidente De la república Iván Duque Para que sea Una realidad En el país La gratuidad Cobijará A todos los colombianos Sin importar Su condición Socioeconómica Pese a que En principio Se había planteado Que los estratos 5 y 6 Debían pagar El medicamento La norma Contempla Un blindaje Para las farmacéuticas Que no tendrán Que asumir Ningún tipo De responsabilidad En Colombia Por eventuales Efectos negativos Que en la salud Pueda traer La aplicación De la vacuna Lo aprobado Indica que deberá Ser el estado El que asuma La atención De los pacientes Y la responsabilidad En caso de que La aplicación De la dosis Genere alguna Situación Adversa Dichas multinacionales Solo deberán Poner la cara En caso de que Se comprueben Defectos dolosos De fábrica O manufactura Del medicamento Este proyecto De ley También deja listo Un marco regulatorio Para la adquisición De vacunas O medicinas Para eventuales O futuras pandemias Que lleguen a golpear El territorio nacional Ricardo Rojas Osorio Elegancia Y exclusividad Viste a Eduardo Retamoso Vamos a una pausa De comerciales Y ya volvemos Conéctate desde la comodidad De tu casa A través de los canales No presenciales De Nueva EPS Y descubre el ecosistema De servicio Nueva EPS Gente cuidando gente La gobernación del Cesar Está comprometida Con brindarle Una buena atención Contamos con Cuatro liquidadores Prestos a ofrecer Una rápida Y oportuna atención Para resolver dudas Y ayudarle a realizar El trámite del pago Contamos con Diferentes medios De pago En línea Por PCE A través de nuestra Página web Catáfono Recibimos todas Las tarjetas O en cualquier Sucursal Del banco BBVA Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Clínica Erasmo Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año El apoyo para la Radiotón Está a un clic De tu corazón Hola Les habla Gloria Buya Soy sobreviviente de cáncer Hace 23 años Desde los inicios De mis síntomas El primer lugar Que visité Fue la regla de lucha Contra el cáncer En Valledupay Allí recibí apoyo Médico Psicológico Y emocional Por eso Hoy te invito A que te vincules Económicamente Con esta noble causa Contamos contigo Ponte la mano En el corazón Navidad No es tiempo De tristeza Utiliza tu cupo Aprobado Brilla Y por compras Iguales o superiores A un millón de pesos Podrás ganarte Una fabulosa tablet En esta mágica Navidad Nubes de azúcar Una explosión De sabor Color Y diversión Disponibles En la ciudad De Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 Y al 301-247-7225 Si algo hemos aprendido En este 2020 Es que la salud Es un regalo precioso Por eso Hay que cuidarlo Empieza por la salud De tus hijos Vacunalos Y asegúrales Un futuro saludable Todos los puestos De vacunación En el Cesar Están disponibles Con las medidas De bioseguridad Para ponerse Al día Con las vacunas De forma segura Consulta con tu EPS O acude al hospital En tu municipio Busca ya las vacunas Es gratis Hazlo de una Gobierno del Cesar Por tu salud Lo hacemos mejor Soñamos con encontrarnos De nuevo En un espacio Lleno de naturaleza Y cultura Llegó el momento Y estamos listos Para recibirte Ven Y disfruta Respirando Libertad Mientras te cuidamos En el Centro De Interpretación De la Cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Constructora Garbajal Y Soto Entregará Próximamente Las dos primeras Torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente Inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto Urbanístico De Carvajal Y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto Exitoso De constructora Carvajal Y Soto Dos victorias Y una derrota Suma el equipo De Valledupar De baloncesto Que disputa Torneo regional En la capital Del departamento Del Atlántico Los aciertos En defensas Rapidez Buen despliegue Ofensivo Y confianza Fueron los argumentos Claves Para que el quinteto De Valledupar Ganara sus dos últimos Juegos En la Copa Caribe De básquet Que se disputa En el estadio Elías Chegui De Barranquilla Después de caer En su primera salida 83-64 Ante Tiger De Barranquilla Y luego de derrotar 65-49 A Búfalos De Córdoba El equipo Vallenato Dirigido por Oscar Useche Volvió a saborear Las mieles De la victoria En la noche De este miércoles Al imponerse 71-55 Sobre Bucaneros De Cartagena Bueno pues Gracias a Dios Pudimos lograr Esta victoria Nos costó un poco Al principio Con penetrarnos Como equipo A medida que va pasando El juego Pudimos ir soltando Agruparnos más Se nos dieron las cosas Tiros fáciles Este jueves 3 de diciembre A las 7 de la noche Valle Dupar Enfrentará A Tatatín De la capital De la capital Del departamento Del Atlántico Gracias a Dios Hemos ido mejorando Desde que empezó El torneo Somos un buen equipo Y la tiramos Toda en la cancha El quinteto cesarense Que cuenta con el apoyo Del Instituto Municipal De Deporte Y Recreación De Valle Dupar En Dupal Lo conforman Nicolás Galvis Gustavo Ramírez Andrés Zapata Larry Navarro Junior Asprilla Daniel Díaz Jordi Ríos Emiro Romero Rafael Gámez Y Ricardo Ferias El Real Valle Dupar Clasificó A semifinales De la Superliga De Microfútbol Eduardo Iván Retamoso Tiene todos los detalles Tras igualar Dos por dos Ante Caciques De Quindío Actual campeón Del torneo Real Valle Dupar Se convirtió En el primer equipo Clasificado A las semifinales De la Superliga Masculina De Microfútbol Betplay 2020 El primer tiempo Había terminado Igualado uno por uno Con goles De Marco Colina Por Caciques Y Felipe Jurado Por el equipo Vallenato En la segunda mitad Los dos equipos Protagonizaron Un partidazo Por la intensidad Por lo que estaba En juego Para el local Y por las buenas Intervenciones Del arquero Oliver Parra Que ingresó Ante la lesión Del titular Luis Fernando Vera Caciques Se fue nuevamente Arriba Tras un penal Cobrado Por Sebastián Rentería Cuando transcurría El minuto 5 Del segundo tiempo Pero tres minutos Después Nelson Bello El goleador Del quinteto Vallenato Con nueve anotaciones Igualó El compromiso Real Valladopar Sumó tres puntos Y ya confirma Su presencia En las semifinales Que se disputará El próximo sábado Es de notar Que el grupo uno Lo integran Solo tres equipos Pitalito de Huila Caciques del Quindío Y Real Valladopar Solo resta Una jornada Clasificarán Los dos primeros A la semifinal Real Valladopar Descansará En la jornada De este viernes Terminamos esta emisión De RTA Noticias Vamos a regresar Mañana con más información Muy buenas noches De RTA Noticias